Cuba Información En agosto, el diario español El Mundo creaba la clásica serpiente de verano para ganar ventas. Publicaba una entrevista a Ángel Carromero, político del Partido Popular, que recordemos fue condenado en Cuba por homicidio imprudente. Tras causar el accidente en el que murieron los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. En la entrevista Carromero acusaba a los servicios secretos cubanos de haber asesinado a dichas personas y de haber fabricado las pruebas para culparle a él de un accidente que no existió. El Mundo dedicaba el 5 de agosto dos páginas a la entrevista más un editorial y los tres días siguientes, un total de seis páginas completas al asunto, con nuevas entrevistas, artículos de opinión y noticias, todas en apoyo de la tesis conspiratoria. Decenas de medios de todo el mundo hacían referencia o reproducían esos días la entrevista a Ángel Carromero. Un mes más tarde la justicia española daba un duro golpe al político español. La Fiscalía de la Audiencia Nacional emitía un informe en el que recomendaba no conceder el indulto que Carromero había solicitado. Recordemos que este cumple su sentencia de cuatro años en territorio español en régimen de libertad condicional tras un acuerdo entre los gobiernos de Madrid y La Habana para su repatriación. El texto es contundente, alega que no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para el indulto y argumenta que el condenado no ha manifestado ningún signo de arrepentimiento, que a la fecha del accidente en Cuba carecía de licencia de conducir tras acumular seis sanciones administrativas en Madrid por incumplimiento reiterado de las más elementales normas de circulación, que el ordenamiento jurídico español castiga su delito cometido en Cuba con una pena análoga y que gracias al tercer grado penitenciario del que disfruta, hace vida normal en su país, desarrolla su vida profesional sin limitación alguna y ni siquiera pernocta en prisión. Las principales asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, Stop Accidentes y la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes, Día, acogían con satisfacción el informe judicial. Sin embargo, la cobertura informativa a este informe judicial ha sido muy inferior a la de las declaraciones de Carromero sobre un supuesto asesinato de Estado. Un ejemplo lo tenemos en la cobertura televisiva, principal medio en audiencia. En agosto, Televisión Española llevaba a su informativo las acusaciones de Carromero contra el gobierno cubano, pero la negativa de indulto era publicada solo en su página web. El mismo tratamiento lo veíamos en Antena 3, otra de las principales cadenas españolas. La familia del disidente cubano Osvaldo Payá, que respalda a Carromero, presentaba hace unas semanas también en la Audiencia Nacional Española una querella por delitos de lesa humanidad contra dos militares cubanos, a los que acusa del supuesto asesinato de Payá. A los pocos días, la Fiscalía rechazaba la admisión a trámite de la querella, afirmando que queda totalmente desdibujada la existencia de un asesinato cometido como consecuencia de una persecución fundada en motivos políticos. El tratamiento mediático ha sido similar al caso anterior. La presentación de la querella llegaba a radios, periódicos e informativos de televisión. Pero su rechazo en la Audiencia Nacional pasaba casi desapercibida. Televisión Española o La Sexta llevaban a sus noticieros la primera, pero no informaban posteriormente de su no admisión a trámite. La tesis del asesinato de Estado, que responde a una nueva campaña contra Cuba, en la que toman parte poderosos políticos y medios de la derecha internacional, no tiene, por supuesto, ni pies ni cabeza. No aporta la menor prueba o testigo, pero además contiene evidentes y hasta risibles contradicciones. Recordemos que Ángel K. Romero sostiene, en la entrevista de El Mundo, que un auto les perseguía y golpeó su vehículo por detrás hasta sacarlo de la carretera. Y aunque perdió el conocimiento hasta en dos ocasiones, defiende que los dos disidentes no fallecieron entonces, sino que fueron asesinados posteriormente por agentes de la seguridad cubana. Repasemos algunas contradicciones del relato. Carromero había declarado el 5 de marzo en el Washington Post que el coche que le seguía era un viejo lada de color rojo. Sin embargo, en la entrevista de agosto para El Mundo, era un vehículo azul el que les embistió y sacó de la calzada. Este gazapo, cazado inmediatamente en las redes sociales, trataba de ser enmendado por el diario El Mundo a través de un cuadro aclaratorio el día 8 de agosto. En él explicaba que realmente les habían seguido varios vehículos en el trayecto, uno de ellos rojo y otro azul, y que fue este finalmente el que les golpeó. El diario de Miami, El Nuevo Herald, trataba también de echar una mano a Carromero, que mencionaba en sus páginas no dos, sino tres vehículos de seguimiento en su trayecto entre La Habana y Bayamo. Pero las contradicciones sobre el color del auto no acaban ahí. En febrero de 2013, en rueda de prensa, la hija del fallecido Osvaldo Payá, días después de haberse entrevistado personalmente con Ángel Carromero, señalaba a un lada rojo, no azul, como el vehículo agresor, ya que según sus palabras, viajaba casi en paralelo con el auto de mi padre y los pasajeros de este lada rojo llegaron al lugar de los hechos antes incluso que los testigos oficiales. Para completar el despropósito, en julio del año pasado, su hermano Osvaldo Payá hijo declaraba a la BBC que fue no ya un lada sino un camión el que los golpeó hasta sacarlos a la cuneta. Pero esta no es la única contradicción entre las versiones de Carromero y la familia Payá. Carromero sostiene que Osvaldo Payá salió vivo del accidente porque las enfermeras y un párroco le aseguraron que en el hospital ingresaron los cuatro ocupantes del vehículo. Sin embargo, Rosa María Payá había declarado en la citada rueda de prensa que su padre no recibió ningún tipo de ayuda médica y solo fue llevado al hospital después de muerto. ¿En qué quedamos entonces? Payá ingresó vivo o muerto en el hospital. Pero hay quien en la familia Payá llega a contradecirse a sí mismo en la misma entrevista. El hermano de Osvaldo Payá en El Mundo sostiene que aquel fue asesinado a golpes. Le golpearon con algo contundente muchas veces, afirma, para un poco más tarde relatar que una persona les había llamado diciendo que Payá había muerto en un choque con un coche patrulla. ¿En qué quedamos? ¿Fue muerto a golpes o por el coche de un vehículo policial? Por otro lado, Ángel K. Romero afirma que Osvaldo Payá le dijo que el vehículo que le seguía era de la policía comunista cubana por el color de la placa. Algo absolutamente imposible. Cualquier ciudadano cubano sabe que en la isla no existe un color específico de matrícula para la policía y que las de color azul corresponden a cualquier vehículo propiedad del Estado, sea policial, escolar, de transporte obrero e incluso un taxi estatal. Carromero dice que su vehículo fue impactado por detrás, algo que desmienten las fotografías del vehículo tras el accidente, donde no se aprecia rastro alguno de ese impacto. El expediente policial tiene además fotos detalladas y dictámenes de peritos que descartan toda colisión con otro vehículo. Y tres testigos presenciales, un ciclista, un conductor de tractor y un peatón, confirmaron que el auto de Carromero iba a gran velocidad, derrapó y se estrelló solo. Tampoco se entiende que la tensión de una persecución por todo el país no despertara al político sueco Aron Modding, quien según declaraciones a la prensa sueca, sigue sosteniendo que dormía plácidamente y no recuerda nada. También parece altamente improbable que un vehículo, que no fuera un camión o un tanque, le sacara de la carretera de un golpe trasero si tal como Carromero sostiene, él conducía a muy baja velocidad, entre 50 y 60 kilómetros por hora. O que perdiera el conocimiento en un choque a velocidad tan reducida. El guión de Misterio, escrito por Ángel Carromero, la ultraderecha de Madrid y Miami y el diario El Mundo, es un relato mal construido, repleto de gazapos y fallos de Rácor. Pero contiene un dato informativo muy interesante, que los medios, claro está, se han encargado de no resaltar. Ángel Carromero confiesa que viajó a Cuba para entregar 8.000 euros a la disidencia cubana. Lo que demuestra, una vez más, que la supuesta oposición de la isla, que carece de implantación social significativa, es sostenida de manera artificial, además de por los fondos de Washington, por los de la extrema derecha internacional. ¡Gracias!